En las últimas horas han sido 10 los casos confirmados para COVID-19 que se han reportado en el distrito, una cifra que si se compara con otros municipios en el departamento del Valle es baja, aún así se continúan presentando positivos. El número de pacientes recuperados de manera reciente es de 18, para un total de 1.958. El cuadro general señala 2.378 casos existentes en 264 pacientes y se continúa en cero con la ocupación de áreas UCI. En hospitalización permanecen 19 y 245 siguen en sus casas con la evolución del virus bajo el manejo establecido. La cifra de pacientes recuperados está en 1.958, mientras que los fallecimientos se cuentan en 156. Hoy el Valle del Cauca llegó a 43.598 casos confirmados. Cali, Palmira, Tuluá y Candelaria registraron los índices más altos en las últimas horas. Gracias.